Hola, hola, ¿cómo está mi querida familia virtual? Espero que se encuentren muy bien, que este día esté muy bendecido en su trabajo, en su salir, en su entrar, que Dios me los bendiga mucho, pues como verán nuevamente me encuentro en la cocina de mi mamá, aquí estamos, vamos a estar grabando un videíto por ahí que hay un evento en la casa de mi tío Pedro, mi tía Ángeles, nuestros padrinos de velación cuando nos casamos por la iglesia y pues hoy nos toca estar grabando en su casa, pero hace rato ya ayudamos en algunas cosas y ya nos retiramos para bañarnos, para guapiarnos y estar un ratito más esperando a la visita que les va a venir a traer un agradecimiento, enseguida les estaremos diciendo de qué se trata, vamos a dejarle un ratito las cámaras a mi primo bombón para que nos diga ya que ellos son los padrinos de algo que se va a realizar próximamente, espero que este video sea de su agrado y que se diviertan con nosotros esperando a esta bella familia que va a visitar a la familia Rodríguez Silva o sea a los hijos de mi tío Pedro, así que mi querida familia acompáñenos y vámonos pues a guapiarnos para enseguida regresarnos a la casa de mis tíos, vámonos, aquí está la cocina de mi mamá, se los voy a mostrar ahorita, así le gusta tener la cocina a mi mamá de esta forma, cada dos meses ella baja todo todo para que laven porque le gusta que tengan este que esté siempre los platos pues limpios, en esta ocasión quería mostrarles porque muchos me preguntaron en un vídeo que queda lo que hace poco estaba moliendo cuando estábamos en convivencia con mi familia y es que era esta planta de Nuritian que es lo que bajan porque van a regalar el día de la boda y nosotros hicimos una deliciosa chile atole con elote cocido, ahí está familia, era eso y pues ahí tiene aparte platitos entre chiquitos y grandes pero bueno vámonos entonces con lo siguiente y espero que se diviertan con nosotros que se diviertan con mi mamá, 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 se diviertan Gracias. 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 Gracias... No sé, porque yo también quería participa y no vamos a morir también. Aquí la prima nos anda con auxiliando con chiquitos. ¿Ah ves que hay panecitos? Los trajo por dos o tres dulces. Y paletcommerce. Sí, ¡Mira! ¿A quién le quieres mandar saludos? Le mando saludos a mi esposo. Que se acaba de despedirme, mire. Ay, hija. Nosotros nos encontramos aquí echando tortillas con tía Estelita. Le mando saludos a mi esposo. Que lo quiero mucho, que se cuide mucho. Que lo amo mucho. Que me acuerdo de todo. Y... Y gano, güey. Es todo. Tía, unos saludos que quieras mandar. Un saludo a mi chifo. Sí. Ay, tía. Que ahorita va a mandar. ¿Dónde está mi chifo? Sí. Ay, tía. Y a Pacú también. Y a Nena. La abuela caló. Las tías también acá limpiando el pollo. Y a Nena. Un saludo. Y a Nena. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Aquí andan, terminando de almorzar. Y la princesa también acompañando, ¿verdad, pinche? ¡Venden los saludos! ¡Saludos! Las tortillas que mi tía, la pobrecita, está haciendo. ¡Chadal, señora! Es que no te caen en su vida. Ya casi van a terminar, ¿verdad, tía? Ya, era todo lo que quedaba ya. Casi era esta cubeta, ¿verdad, Hiena? Sí. Tú puedes, tía, Estilita. Tú puedes, tía. Tú échale ganas, no nomás para el video, ¿verdad? Nomás que la que me estaba apoyando, ya se fue. La morenacita. Es que extraña a Josué, pues, hay que entenderle. Vicky, yo ya no traigo dinero, mamá, ¿eh? Ya tiraste los paletitos, mira. ¡Lévatelo! ¡Ay, no sé, el corazón es el que viene! ¡Ay, no! ¿Cuándo te doy? Madrina, unos saludos que quieras mandar a tu ahijado, un agradecimiento o algo. ¡Oh, tú, tú! ¡Ay, no! Sí, no, 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 no. Vamos a dar un áo, sí, sí, sí. ¿Por qué? ¡No, no, 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 no! ¿Quién está saliendo. En luna de dos, pero en la boca, está saliendo de la asistencia... ¿Quién está saliendo? ¿Quién está saliendo? A la vez en que yo estoy en la asistencia. ¿Quién está saliendo? Si, mi amor, se llenmu... Así... Si, la sabes... Saliendo en asistencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya se está repartiendo lo que llegó y eso es un compromiso para mi prima, porque como con madre, hija, si no lo quiere, Si quieres dame, porque como comadre va a aportar, ve comadre, disfrútalo comadre, que lo bueno va a ser en la clausura, ah no comadre, Isabel, que lo bueno va a ser en la clausura. Mi tía ya trae más. Mi tío, mi tío, mi tío, mi tío, mi tío. Mi tío, 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 mi tío ¿Dónde está mi chifal? 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 ¿Dónde está mi chifal?